¿Quién te va a cumplir? Bien, luego, estoy convencido además, va a ser muy gracioso, si dentro de tres meses, cinco, seis meses, Sánchez decidiera convocar elecciones, yo ya me lo veo porque ya le vamos conociendo, salir y decir, tal y como prometí. Con la mayor urgencia, estoy convocando elecciones. Porque es que es así. Al final... ¿No te habláis que este tío va a gobernar con los presupuestos que ha dicho que eran los peores de la historia, que eran los del PP? Está claro. Está claro, se los han tumbado, le han tumbado todo. Entonces, al final, y aquí sí que retomo las palabras de Alfonso Guerra, porque aunque digo, como decía, a mí me parece que Alfonso Guerra ha sido uno de los peores cánceres que ha tenido la política española en los últimos 40 años, pero que una persona como Alfonso Guerra, de tu propio partido, te dé un bofetón tan sonoro, que te diga, estás gobernando con los bildutarras, que es lo que suele decir gente del Partido Popular, de Vox o de Ciudadanos, que alguien de tu propio partido ya te esté diciendo, pero tú no te enteras que estás gobernando con el apoyo de los bildutarras, con los que hace unos años se los metió en la luna. A los compañeros de este señor los mataba la ETA. Claro. Eso es muy duro. Es una cosa espantosa. Yo creo que en política, vamos a ver, en política, oye, valen los pactos, valen el entendimiento, etcétera. Pero hay una serie de líneas rojas, y en este país, evidentemente, una de ellas es el terrorismo, donde hay que cerrar filas. Eso es una línea roja que no se puede pasar. Y Alfonso Guerra, que le esté diciendo esto al presidente Sánchez, y el presidente Sánchez, pues como que hoy llover, es una cosa lamentable. Hombre, pero es que... Hombre,